muy buenas chicos que tal y bienvenidos a este nuevo gameplay primer gameplay en este canal primer vídeo de este canal y espero espero que bonito aguantar espero tener muchas visitas a partir de este a partir de este primer vídeo este tipo tiene un aim hermoso precioso tiene una cuenta nueva encima este soy yo este nap soy yo y por favor espero que bueno no tengo dinero entonces voy a irme de full eco aunque mis compañeros no han comprado un ataque al punto de a estoy aprendiendo a jugar de 3 de 2 chicos que se van a ver aquí ok veamos que pasa aquí ah que nada y eso chicos quería contarles que hoy van a ver un verdadero del juego no nos van a ver no van a ver un típico profesional frager como los de k4 y eso es otro youtube la primera baja la segunda viene se viene se viene vamos se fue el peter se fue el peter ah esa piña ahí esa piña fue como diciendo miren aquí estoy un poco de silencio necesito ahora es que hola el mal time vieron vieron esto es ser un verdadero no del crítico la verdad no sé déjenme sus sugerencias sus tips porque soy tan malo y tan malo jugando te juro que soy tan malo jugando tengo otra cuenta si la tengo el oro qué buen timing esta vez me lo favoreció a mí esta vez termino favoreciéndome o se están yendo se están yendo los jugadores este es el lucas es el lucas house es de la gran 7s ese tío si ese tío si juega como una puta madre y ahora un ataque con mid a un ataque con mid a esta una ahí esas cosas creo que me hace igual van no pique a sucker no pique a la sniper como le aguantó no pique a la sniper omg de dónde vino eso Oh, mochita Para el sniper Del CT Un saludito para Magnata de Cops De Cops Magnata de Cops Tiraremos un Humito aquí Oh, jeje, que humo, ¿no? Oh, my God Oh, my God Este viene saliendo Este viene saliendo Joder Este hay Rocoso Que hay Rocoso que tengo, wey Es una Un relay Así que Me perdona Oh, my God Esta FK Que Chido, wey Que chido Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se fue para Se fue para Ah Se fue para El depósito Esta es la zona de cajas Maletas Si fuéramos Una de cajas El depósito Como quieran llamarlo Este tío Si sabe lo que hace De seguro Se le habrá perdido La cuenta O estará Impresando de nuevo No sé Pero Por lo visto Sabe lo que hace No te pares En la puerta Que hay No te pares En la puerta Y deje la espalda Pendejo Bueno Se confía Se confía Se confía Oh, my God Oh Que bueno Que bueno Esta vez Si Y el resultado Tenemos buena pasta Vamos a comprar Todo a full Chaleco Flash Smoke Granada Ah Que bonito No sé si salió Ahí Joder Chao Apenas Sale el sol Que mierda Esa mierda Hola Que Mal Ay Que feo Ven 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 Pueden Ver Ese No Que llevo Dentro Jajaja Ese Nap Que llevo Dentro Una Diferencia Una Baja Horrible Juego Horrible Yo sé que están acostumbrados a ver pros y todo eso pero Ahora van a ver Naps 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 Mide 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 Parece que no hay nadie Se confía Se confía Se confía Se confía Se confía Que aquí no hay nadie Ah Maldición Un 4 para 2 Un 4 para 3 Buenas Tío Buenas Tío Buenas Tío Hay que limpiar un poquito Vista la zona Y la bomba Maldición La bomba Tío Joder Miren donde se quedó la bomba Yo solo 25 5 15 14 13 Maldición La cuenta regresiva 10 9 8 7 6 5 Maldición No se pudo Y encima estamos 4 para 3 Y el pentejo de la bomba se desconectó y se fue No puede ser Esmoqué Esa flash Esa flash la tiré por aficionado Bueno bueno a ver a ver a ver a ver a ver silencio 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 Joder Silencio que está ahí Si tenemos aquí para hola Oh my god Hola Por favor cállate Los dos nos recantarán en B Hola Ay que bello Miren P250 Miren Es hermosa Me salió en la caja Sí que hay uno ahí Sí que hay uno acá Si me quedo muy callado chicos ¿Por qué? Porque estoy muy concentrado en la partida y la verdad es que lo que me interesa aquí es ganar y no solo ganar sino también salir positivo en mis bajas ¿Por qué? ¿Por qué? Odio esto Necesito una habitación sola Bueno cubriremos Nadie está conmigo Esto es una muerte completa ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando? Sí ¿Puedo subir hasta en YouTube eso? ¿Eh? Todavía Todavía 1 0 Tudió 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 ¿Qué? Haz becomes a drop Uno no puede ir a la barra tranquilo cuando vive en casa de sus padres. En Paraguay uno no puede vivir solo porque necesita si o si de la manutención de sus padres, al menos lo que es comida. Joder. Uh, ¿vieron esa mocha? Qué bueno. Bueno, disculpen chicos por eso. Por esa interrupción. Ya van varios minutos de juego. Hace rato estaba intentando grabar pero bien pedo. Si el Lucas sabe lo que hace aquí. ¿Se huele? ¿Se huele? No huele que está ahí. Si están ahí. Joder están todos. Sapina. No huele. No huele. No huele. No huele. No huele. No. Nelson. ¿Cómo dice ese nombre? Nelson. Lo que me sale es Neeeelneelson. Tossin smoke. No huele. No huele. Un mito para cortar el rush De aquel lado Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Menos mal, me quedé aquí Porque estaban ahí Por lo último que quedé mal Ay mentito Encima me quedé a 61 de vida, no sé con qué, pero Me robó mucha vida Ese era Lurker Después estaba solito allí Ah, mierda Me solía mal eso Bueno, ahora que somos 7 Estamos de rush Como locos ¿Y ese segundo? ¿Quién lo lanzó? Oh joder Vamos, que salte Joder, a ver ¿Estaba ahí? Ah no, estaba allá Pero bueno Esta partida la ganamos chicos Oh my god, ese ping Hermoso ping Bueno, hasta aquí llegamos hoy Buenas noches O buenos días O lo que sea Pero Nos vemos Chau